No, ningún rencor, al contrario, yo creo que todo tiene un proceso y cada carrera es distinta, eso es una cosa que todos los artistas siempre debemos entender, a veces quisieras que te ocurriera lo mismo que les pasa a otros, sin embargo, cuando uno entiende que cada carrera es diferente, que cada camino es distinto, pues ya nada más te vas dejando llevar y hoy agradezco que mi camino tal vez no fue tan rápido, pero que lo que hoy tenemos es mucho más sólido, mucho más fuerte y que nos permite eso, nos permite estar no solamente en México, sino poder hacer muchísimas cosas fuera, muchos sueños cumplidos, cantar en Bellas Artes, cantar aquí esta noche también es uno de esos sueños y la verdad que feliz porque estamos a punto de cerrar esta gira también el 8 de diciembre en la Arena Monterrey. Este chavo, ¿sabes qué? Aparte de la sencillez con la cual Carlos Rivera se maneja y la grandeza, tú lo ves en un escenario, ¿y cuál te parece? Esa humildad que tiene, fíjate que yo les comentaba que estábamos en una entrevista con Sofía y él llegó para también entrevistarlo y como vio que estábamos ocupados, pues se sentó ahí en la cama de la suite y estaba ahí muy respetuoso esperando, pero una gran figura, Sofía, Castro. Sofía Castro, la hija de... Oye, le cayó la boca a todos con esta carrera tan... No te preocupes, pero ya le cayó la boca a todos, es lo que quiero decir, le mostró a toda la gente que dudó de él que hoy por hoy es un grande y es un rey. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.